Bruno Valdés fue despedido de la América casi como un ídolo, le hicieron un pasillo, le entregaron un trofeo como el mejor defensa anotador con 27 goles, es más, nada más faltó que le pusieran una alfombra roja. Y fue ahí cuando algunos americanistas saltaron en redes sociales por el eterno capitán Paul Aguilar, quien no recibió un mismo trato cuando fue despedido de la América. Vale señalar que Paul Aguilar salió un tanto por la puerta de atrás, porque la directiva le quería reducir el salario en un 80% y la verdad no llegaron a un acuerdo. Pero hablar de Paul Aguilar en el América no es cualquier cosa, cuatro ligas, dos conca-champions y un campeón de campeones, eso sí es ser ganador. También fue un referente con la selección mexicana, incluso llegó a sonar para refuerzo del Barcelona, increíble pero cierto. Ahora Paul Aguilar se dedica a la compra-venta de autos y a jugar en Liga Llanera donde le pagan por sus servicios. Aquí lo vemos realizar su hermoso bailecito. Pero aquí lo importante es tu opinión, ¿Paul Aguilar merecía un mejor trato? ¿Es realmente Paul Aguilar una leyenda de la América?